Quería pedirle una valoración de este partido. Gracias. Bueno, yo creo que antes de hablar del partido, yo creo que mandar mi apoyo, mandar como el club, la solidaridad con toda la gente de Valencia, con todos esos pueblos que están sufriendo mucho, y que, bueno, mandarles toda mi energía, el pésame a las familias por el fallecimiento de sus seres queridos y toda la fuerza del mundo y todo el apoyo a los valencianos. Bueno, creo que ha sido un buen partido, un derbi, un partido muy disputado. Creo que lo empezamos bien, con sensaciones buenas. Ellos tienen buenos jugadores, pero han sabido aprovechar una pérdida y con una buena transición, con jugadores que tienen de mucha calidad. Y creo que a partir de ahí han venido nuestros mejores minutos. El final de la primera parte creo que lo hemos tenido más controlado y así hemos conseguido el empate. La segunda parte ha sido con más alternativas. Ha habido ocasiones, pues una muy clara de ello nada más empezar. Hemos podido también nosotros meter algún gol. Bueno, ha sido un partido mucho más abierto, que al final el fútbol son goles, pero creo que en general ha sido un buen partido y un punto justo para nosotros, por lo menos. Raúl, ¿qué tal? Luis Coparo, aquí diario. Hablabas de puntos justos, hay puntos que saben mejor, puntos que saben peor. ¿Este punto te sabe bien a ti, Raúl, como entrador? Bueno, veníamos a por los tres, te quiero decir, y creo que por lo visto podíamos haber conseguido los tres. Es verdad que es en un derbi, el no perder siempre es bueno, pero tampoco me voy contento porque estamos en una situación que necesitamos sumar de tres en tres. Pero si ves la dinámica de juego, si quitamos un poco los resultados, creo que el equipo sigue compitiendo, sigue jugando bien, con bajas. Chicos que están jugando partidos que a lo mejor no les correspondía, pero que están rayando a un nivel muy bueno y que les va a venir bien para su proceso. Y bueno, pues nos vamos contentos, con ganas de descansar mañana, y el lunes y el viernes próximo tenemos otro partido, tenemos dos en casa. Bueno, lo suyo sería intentar darle continuidad en el juego y ojalá que también vengan los resultados. Pero para eso hay que marcar un gol más que el rival. Hola Raúl, ¿qué tal? Aquí Oscar Maya para la Agencia EFE. Quería preguntarte por el duelo que has tenido hoy con Fernando Torres, los hemos visto salir al campo charlando, compartir este tipo de partidos con alguien que fue tu rival en el campo, y era con un amigo, ¿cómo ha sido? Gracias. Bueno, es que Fernando es un amigo, creo que nos tenemos una gran admiración mutua, nos conocemos, sabe que yo le deseo todo lo mejor y él igualmente a mí. Tenemos una bonita relación y lo bonito que hay una rivalidad deportiva, pero que no quita que nos llevemos bien. Y bueno, pues ese paseo andando desde justo ha sido casualidad desde que hemos salido del vestuario, pues hemos ido charlando de la competición, de la vida, del partido. Y bueno, para mí Fernando es un referente en este club y le deseo todo lo mejor y que tenga la mejor carrera posible. Aquí Ben Fernández para el Journal de Real y Bernabéu Digital. Yo te quería preguntar por Gonzalo, es el tercer gol de la temporada, el segundo consecutivo, asistencia de Víctor Muñoz como la semana pasada. ¿Qué le has transmitido a Gonzalo? Que ya sabemos, hemos visto el principio de temporada que le había costado un poco. ¿Qué le has dicho estas semanas a Gonzalo para que reencuentre esa confianza goleadora? Bueno, Gonzalo es un jugador con mucho potencial. Son jugadores, para nosotros en este momento, son los dos jugadores más clave a nivel ofensivo, ¿no? Gonzalo y Víctor. Y bueno, pues encantado de que siga. Ojalá que siga marcando cada jornada y que está haciendo muy buenos partidos, está trabajando mucho. Y lo importante es que todos estos partidos, estas situaciones que se están dando, crezca como jugador y que se prepare para cuando le toque dar el salto, ya sea para ayudar al primer equipo en esta temporada o el año que viene que pueda ir al fútbol profesional. Esto es lo que buscamos y es como trabajamos para buscar lo mejor de cada jugador, ¿no? Buenas tardes, Raúl. Hola. Sergio Herrero para TG Sports. Tanto tú como Fernando sabéis muy bien lo que es un derbi. Esto, aunque sea un derbi de finales, creo que también a los chicos les sirve para ver qué es un derbi, esa tensión. ¿Crees que ya no solo a nivel de lo que es el puro, el fútbol, el juego, ¿crees que les puede aportar para su futuro vivir un partido de esta tensión? Bueno, son chicos que han jugado derbis, en cadetes muchos, en juveniles, han jugado muchas veces. Bueno, el escenario cambia mucho. Ha habido un gran ambiente hoy aquí, pero no tiene nada que ver para jugar en los campos de primera división, tanto en el Bernabéu como en el campo del Atleti. Entonces, bueno, les sirve para seguir adquiriendo experiencia, para competir bien, pero cada partido es complicado y se tienen que motivar. A lo mejor, mentalmente, les gusta más jugar ese partido, pero el próximo partido que tenemos contra Intercity va a ser igual de complicado. Los rivales son buenos jugadores, tienen una buena mentalidad y vamos a tener que hacer muchas cosas bien si queremos conseguir la victoria. Hacemos la última pregunta. ¿Qué tal, mister? Aquí Marcos de la Rocha para el Chiringuito. Son nueve puntos de 33 posibles. ¿A usted el punto de hoy, personalmente, son bala temporada, ¿le da aire? No sé, creo que ya lo he contestado. Lo que es el Castilla y lo que es este equipo, con gente joven y formación. Creo que ya te he contestado antes. Terminamos, muchas gracias. Gracias. Gracias.